Bueno gente, buenos días, noches, tardes, en la hora que estén escuchando el podcast, otro hablemos el día de hoy, pues ya es el quinto, entonces creo que me siento muy orgulloso hasta donde he llegado, creo que un mesecito de podcast fue bastante bueno, yo creo que ustedes también estaban esperando el siguiente, ¿no? Bueno, el día de hoy tengo un invitado también súper especial, alguien de años que conozco también, de una actividad que yo practiqué y que quiero retomar, que no he podido porque pues ajá, tiempo, espacio, plata, estados de ánimo, todo eso afecta y creo que muchos de ustedes en algún momento consideraron practicarlo, ¿sí? Sí, él es Leonardo López, un, pues, bueno, ahorita explicaremos esos rangos y todo, pero pues para mí es un sensei, es como un profesor, por decirlo así, es una traducción más, digamos, cercana, claro que sensei dicen que es el que llegó primero, ¿no? Esa es la traducción más. Acercada. Más, más acercada de, de, de justamente eso, entonces Leo, bienvenido, ¿qué tal todo? Hola, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí para aprender. Para aprender. Esto. Listo, pues, nada, yo, yo primero, pues, obviamente vamos a comenzar, pues, como siempre, hablando de ti. Queremos conocer cómo fue el proceso. Empezando, a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que practicas? O sea, lo que practicamos, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es el kendo? ¿Qué es el yaido? Claro. Bien, es un arte marcial de origen japonés. Sí. Eh, que tiene como, como herramienta de trabajo una espada. Viene de la tradición samurái. Ajá. Podría decirse que es, eh, que es, como, que no ha habido un cambio muy, muy profundo en, en lo que usaban los samuráis a lo que se usaba hoy en kendo. Pero sí hay unas diferencias bien marcadas. La esencia y el espíritu, pues, se mantiene, pero hoy en día ya no quiere uno matar a un oponente, sino, eh, tal vez, mejorarse a través del, del manejo de la espada. Ok. Es, es un ejercicio más de, de, de uno mismo contra uno mismo. Sí. Es, termina descubriendo eso. Inicialmente hay varios puntos de acercamiento. Sí. O sea, el que le gusta el deporte, pues, ay, qué chévere. No, que a mí me gusta la cultura japonesa por X o Y. ¿Qué? Que encuentra, encuentra mucha afinidad. Sí. Y con el tiempo y la práctica se van, se van dando cuenta que, que el, el a vencer es uno mismo. Sí. Sí, sí, sí. Siento que, que, a mí me costó. Ah, a mí me costó, a mí me costó. Yo sí era el que, ah, me ponen uno enfrente, listo, yo tengo es que hacer los dos puntos y sale. Pero, en realidad, yo, eso, eso para mí, por ejemplo, ya colocándolo como en ese cambio, para mí era eso. O sea, para mí siempre fue mejorar, pero el resultado era este. Si yo no mejoraba, era porque no podía vencer al otro. Y si no podía vencer al otro, pues, no estaba mejorando. Para mí era eso, o sea. Con el tiempo, pues, obviamente uno descubre que no. Que no. No es necesariamente. No es necesariamente eso. La victoria que nos han enseñado, ¿no? O sea, como occidentales, ese, ese ganar desde pequeño. O sea, yo digo que, eh, nos llevan a una piñata de chiquitos y vaya, va, 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 va. Exacto. Y hay quien no coja, o sea, como, ay, cómo no, no se movió. El vivo. El vivo. Y, y en el colegio también, como. También. Tiene que ser el mejor. Y toda esa, esa pequeña micropresión comienza a, a desatar cosas internas en, en nosotros. Cuando hablas de, bueno, si bien el deporte como tal, el arte marcial, ¿desde hace cuánto lo practicas ya? O sea, ¿cuántos, cuántas décadas? Eso se puede contar en décadas. Ay, Dios. No, eh, sí. Sí, claro que sí, en décadas. Pues, eh, empecé haciendo taekwondo. Ok, ah, ok. Taekwondo. Hice taekwondo muchos años y en, siempre me ha gustado investigar, leer y, pues, no había internet. No, en esa época tocaba enciclopedia. Enciclopedia o fotocopia y ya. Y ya. Y era frustrante ir a la Luis Ángel porque solo había dos libros de taekwondo. Sí. Y uno estaba siempre prestado. Entonces, era bien complicado acceder a información y alguien me prestó una enciclopedia bien interesante de artes marciales de una editorial española y en la, el último libro era de Kendo y me llamó muchísimo la atención. Pues, llegó a la escuela. Oiga, mire, ¿qué es esto de Kendo? Y la persona que, que me dio la respuesta no, no estaba bien informado. Entonces, eh, dijo, no, no, eso es muy difícil, no, eso es solo para japoneses, no, es que tiene que ser el primero cinturón negro para llegar. Y yo, no, bueno, ok. Pero quedó dentro de mí en algún, en algún lado. Años después, estaba como en un, en una charla motivacional de, de la empresa y invitaron a un señor y este señor estaba hablando y habla acerca de los sueños. Oiga, ¿cuál es su sueño? Entonces, eh, bueno, pues, que el yate, que una casa, que estudiar. Sí. Y yo, mmm, ninguna. Ah. Pero, y que ahí me sentí como, ve, oiga, no, o sea, digo, mi, mi existencia está vacía. Sí, no, ya, ya terminé, o sea, yo me pudo ir. Ya, que me, que me lleven por donde me trajeron y listo, ya está. Y en, y al otro día, o en la noche, me desperté Kendo. Ok. Ok. Bueno, ah, sí, vamos al directorio, no hay nada. Ah. De Kendo. Bueno, no, esto debe haber un error. Y nada, y nada, en esa época, eh, estaba viviendo en otra ciudad, en Cúcuta, y, y la, y el internet era llamando a larga distancia a Bogotá, Bogotá, Miami, internet. Y, y, y era el trabajo. Entonces, eh, me tocaba, eh, pedir permiso, asumir que me, que pagaba, y empecé a investigar por internet, que tampoco había mucha, mucha información. Sí. Y ahí encontré, encontré, encontré algo y empecé por ahí. Ok. A hacer, hacer Kendo. En casa. Lo que yo creía que era Kendo en casa, sí. Y, y, y no, ya, pues, pasa, pasaron varios años haciendo, pues, esa actividad como. Podemos llamarle una introducción al Kendo. Introducción al Kendo. Sí, podemos decirle una introducción al Kendo, porque a la larga, si bien puede que uno lo que esté haciendo no esté correctamente hecho, porque, pues, a la larga está basado en una investigación, básicamente, buscando información como una aguja en un pajar. Entonces, realmente, eh, si bien, no se puede decir que iniciaste la actividad de Kendo en ese momento, pero sí estabas ya tocando lo que es el, 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 el concepto del Kendo. Entonces, sí, el, el acercamiento a la espada. Exacto. O sea, ese, ese camino me parece muy bonito, porque hoy en día, o sea, hoy en día a uno le toca, le toco, le, la tiene fácil. A pesar de que en Colombia no hay tan poquita gente, o sea, en Colombia, o sea, yo creo que no pasamos de unos 500 practicantes de Kendo. O sea, en Colombia. Menos de 500. Menos de 500, o sea, de 500 no pasamos, de 500 no pasamos, y que tú tuvieras que, pues, pucha, voy a buscar, y además que no tenía la información, pero igual busca el camino, busca el camino. Para mí eso es un camino mucho más, eh, lo hable que lo que hoy una hace, porque uno dice, bueno, yo quiero buscar un dojo de Kendo. Hay opciones. Hay opciones. Exacto. En esa época. Me queda cerca la casa, eh, el piso es bueno, el piso lo que quiera. Exacto. En, en esa época, no, pero, eh, pudo ser algo, algo como, como, como contraproducente. Sí. Sí. Porque creo que sentía que, uf, ya aprendí Kendo, o sea, yo ya sé. Ya, ya, ya sé. Listo. Y bueno, no sé, si le ha pasado, a muchos nos ha pasado eso, o sea, que aprendes una cosa y ya pasa. O sea, pasa. O sea, pasa. En cualquier, o sea, en cualquier ámbito de, de la vida pasa. Con el estudio, con, eh, una práctica de un deporte, con las relaciones interpersonales, o sea, todo eso pasa. O sea, siento que yo creo que, a mí me pasó, por ejemplo, con el tema de los perros. Yo decía, no, yo ya tengo acá a Nami bien hecho. Y vienen y me muestran otras vainas y yo, uy, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, tengo que seguir a aprender y por eso, pues, terminé haciendo eso. O sea, terminé aprendiendo de perros. Súper. Entonces, y así es, creo que con todo. Y creo que en artes marciales uno se da más de un tiestazo siempre. Siempre. O sea, creo que en artes marciales más que en cualquier otro campo. Creo que el, el, lo que pasa es que en artes marciales tiene dos opciones. Se da el tiestazo y decide cambiar. Y seguir. O sea, el tiestazo. Ah, bueno, sí, yo ya hice. Y ya. Y coger por otro lado. Sí. Las dos son válidas. Pero, eh, el, el, el tiestazo que me di fue que, bueno, al mismo tiempo, en otras ciudades, o unos años después, la gente empezó a interesarse por Kendo. Claro. Y. Claro, porque es que es algo nuevo. Algo nuevo. Entonces, entonces, en Medellín, alguien que viajaba a California y, y conoció a un sensei, se lo trajo, hicieron un seminario, y como yo, eh, cuánta página de Kendo que había, entraba al libro de visitas, y deja, hola, un saludo es de Colombia, bla, 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 mi nombre es Leonardo López. Chévere. Tratando de generar el contacto. Exacto. Alguien me escribió, ey, eh, me acuerdo mucho, Alejandro Guillén de Venezuela, me escribe, ey, si quiere, acerquendo, hable con, con estas personas que van a organizar un seminario en, en Medellín. Yo. Y hablé, y de una. De cabeza. De cabeza. Impresionante, o sea, ver a una persona de las que uno está, pensa, escribir, eh, ha leído, a. Y ahí tenerlo enfrente. Sí. Imaginado y ver a un señor como de setenta años hablando de espada y, y ver como esa calidad humana, o sea, eso me impactó muchísimo, no era una persona soberbia ni nada, sino súper natural, súper amable, eso me, me impactó mucho. Y en esa búsqueda como de reafirmamiento mío y. Sí. De. Buscar el espaldarazo. No, sigue así, va muy bien. Sí, sí. Toma tu medalla de. No. De participación. O sea, no, o sea, te estabas esperando, sí, como el, el apoyo y, y que recibiste un, un masazo en la cabeza que te dijera, ey, no es por ahí. Sí. Fue eso. Y fue como, oiga, yo quería que me diera una respuesta. Entonces, hice una pregunta para obtener esa respuesta. Sí. ¿Qué tal mi kendo? Entonces, alguien como él, decente, me dice, si quiere seguir haciendo kendo, deje de hacer lo que está haciendo. Y solo haga trabajo de pies y nada más. Y hablamos el otro. Ashisabaki, ok. Y, y yo, pero, ¿cómo me va a decir eso? Yo, 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 yo. Yo hasta, era el único. Validado de agua fría. El único de Colombia que ya tenía mi chinay usadísimo, pues, con ampolla y asucio, toda la gente. la gente, en esa época, en esa época cuando llegó este el que hizo el seminario hay alguno de los que está actualmente en Kendo que pronto conozcamos o bueno, que yo conozca al menos el presidente nacional de de la asociación nacional de Kendo ahorita estoy desactualizado, voy a decir un nombre solo porque, o sea, porque sí, y eso porque yo no sé si en esa época estaba viviendo acá, que es de Mian Kondo ¿sí? Sensei es de Mian Kondo Sensei, a ver no sé, o sea, acá me voy a arriesgar me voy a arriesgar porque estoy, lo que te digo estoy desactualizadísimo con la federación el Sensei de Medellín se me olvidó el nombre lo iba a decir, Esteban Sensei Esteban Hernández él llegó el día dos que venía al colegio, o sea, era él es muy joven pero llegó a a la segunda parte del seminario en el día dos ah, ok entonces lo vi y por eso él no sale en la en la foto que la tomaron el primer día ah, ok entonces ya salimos todos en camiseta y no, y en esa época que tomar una foto no es tan ay, tomemos una foto ahorita ya y listo no foto en papel, fotográfico sí, difícil vaya y y revela el rollo y el espacio no, esa es la foto súper oscura píxela, o sea, no grano toteado ok, ok, ok o sea, un camino bien complicado porque, o sea, tienes el la experiencia de participar en un seminario te dicen, por ahí no es haga un trabajo de pies reinicies el cassette y uno es como ok, o sea, siento que perdí o sea, yo hubiera sentido que perdí todo el tiempo yo no yo dije ok, bueno me chocó me chocó muchísimo sí, chocó pero dije ok ¿quién sabe? él él es el que sabe, claro si alguien que sabe le está diciendo pues escucharlo durísimo, ¿no? pues el ego y toda la cosa ok, voy a hacer eso ahora yo veo hacia atrás y y comparo con con los alumnos y es súper incisivo en el trabajo de pies sí, sí molesto muchísimo por el trabajo porque considero que ahí está una base importante en un avance rápido sí hoy en día uno puede encontrar que que sin trabajo de pies la gente puede empezar a pelear y toda la cosa y sienten que están haciendo un kendo chévere y toda la cosa pero en un punto hay un estancamiento ese estancamiento pero es y uno ok ¿qué pasa? me dice no, mire me siento estancado que no van a hacer no sé qué ¿cómo están sus pies? no, es bien usted está moviendo su pie antes de hacer un ataque usted está con los pies muy iguales o sea es muy cuadriculado al principio y una vez tenemos todo eso perfecto ya después como que amarillo, azul y rojo y hacen todos los colores sí ¿listo? o sea amarillo amarillo no hay vuelta de hoja y ya con eso comienza uno a mezclar pero aceptar ese pedazo de básico rígido es bien bien duro yo siento que yo en el kendo yo siento que uno de mis mejores trabajos era el de pies porque ahí por arriba ya baila ¿por qué? pues porque yo ya tenía una base de pies antes que es el karate ah sí, karate y en el karate hay mucho pie o sea empezando por el kata el kata es pie si tú no tienes una buena base una buena posición el resto del kata se te ve inmundo se ve asqueroso el combate es exactamente igual entonces yo siento que mi proceso en kendo fue bastante bueno apoyado justamente por eso llegó un momento en el que sí hubo un pero eso sí fue actitudinal podríamos decirlo o sea fue mío fue netamente mío por justamente este digamos sí, ego fue ego me cerré a mi propio el kendo el ego es bueno y malo o sea dependiendo de lo que estés haciendo claro o sea pero un ego bien manejado lo puede llevar a hacer cosas que no se imagina o sea como tal vez si uno pudiera sobornar al ego ok el ego es como que lo quiere el ego es el que muestra la postura o sea la elegancia la cosa si uno lo dice ok si usted hace esto de pronto tenemos una jacama nueva o un kikogi nuevo el ego le va a hacer todo lo posible por dentro para que funcione sí funciona claro te pasa tiempo y toda la cosa al principio uno escucha pero ya después comienza a escuchar ok necesitamos trabajar ok quiere una chaqueta mira a mi por ejemplo no me pasaba mucho eso a mi siento que en justamente por este mismo manejo que yo he tenido y como es que básicamente mi vida ha sido basada en artes marciales realmente veintitantos en karate ahorita en kendo pues no llevo no mucho pero igual también un tiempo y siento que en realidad el uniforme o sea para mí verme bien con el uniforme o sea yo soy de los que todo el tiempo se están mirando en el espejo me parece muy vanidoso o sea de mi parte pero siento que eso también hace parte de meterse en el cuento claro siento que uno cuando se mete realmente en el cuento de un arte marcial es cuando tú sientes que en realidad estás haciendo el arte marcial tuyo sí o sea como que de verdad te empapas de ello y lo puedes expresar mejor lo haces tuyo lo haces tuyo sí sí claro ahí es en realidad hay un apropiamiento exacto del arte en en todo tanto así o sea mucha gente dice yo hago una práctica marcial ¿listo? bien pero otras personas dicen no yo para mí kendo es un estilo de vida dice ¿cómo así un estilo de vida? claro sí o sea si si hace todas las actividades de son de kendo sus amigos de fin de semana son de kendo todo todo entonces sí kendo es un estilo de vida claro les digo no camina uno sobre el agua no come solo pasto ni nada pero por ejemplo las actividades hay gente que contrata empleados si hacen kendo a mí me contrataron en mi trabajo anterior por hacer kendo o sea porque no es que seamos excepcionales sino que hay una característica y es como de ir más allá del deber sí entonces yo puse como actividades extracurriculares hago kendo y me dicen ah usted hace kendo qué chévere y y me me de una fue una un bonus ahí sí fue una una green flag ay sí como venga ya ese kendo listo bueno y ahí en el asunto del kendo bueno pongamos que son unos veintitantos treintitantos años de kendo típico veintipeguele si si sumamos podemos podemos sumar el tiempo de introducción al kendo ya estaba tocando el kendo ya 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 podemos sumarlo entonces a partir de ahí listo toda la carrera pero cuál era la percepción del kendo tuya cuando estás apenas arrancando el kendo y cómo fue bueno arranquemos primero antes de llegar al primer dan cómo era justamente esa percepción del kendo cómo veías el kendo en esa época como algo como lo vi lo vi como lo vi alejano o sea como ajeno x o sea no veía ni la punta del iceberg o sea era algo si es una práctica un arte marcial para encontrar y me me fui para España wow en ese en ese instante yo dije bueno voy a hacer lo que vine a hacer acá y llegué el 6 el 9 ya estaba inscrito en un dojo ok y había dos dojos muy los dos muy buenos muy interesantes uno es el dojo kenwakai que es súper famosísimo y el otro es el dojo tora ok yo llamé a uno y no hoy no tenemos hoy no hay servicio ellos vienen mañana ok y llamé al otro si buenas a la orden y entonces me fui para allá era más lejos de mi casa pero pues terminé ahí vinculado con con el tora y encontré gente muy muy interesante muy chévere y y tuve ya ese acercamiento ese cambio de estar entrenando solo en un parque a ir a un dojo con con la figura de de sensei entonces ya cambia todo yo llegué y lo bueno es que aunque aunque estaba en en eso de estar aislado cuando entré al dojo fue como si como si cambia o no de un lado a otro o sea no no sentí ningún cambio tanto así que en el dojo se demoraba la gente seis meses en conseguir bogo o sea yo entré en noviembre y el 7 de diciembre estaba con bogo entonces yo dije bueno trabajar los pies me funcionó claro entonces sentí un un avance claro ahí viene que fue recompensado justamente cuando ya estabas en un dojo ya cuando bueno ok ya tengo armadura ahora viene pap otro tiestazo porque si venga a ver o sea esto ya es la parte de contacto de y hay de todo o sea hay gente o muy muy no voy a usar esa palabra brusca muy brusca sí muy muy fuerte en su kendo y otros que lo hacen perfecto y y ahí empieza uno a ver si pero esto será personal lo que será porque soy latino no nada 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 tiene uno que librarse eso o o el man o los que algunos de los que pegan así es porque tienen por dentro como ínfulas de profesores y quieren dar una lección o sea hay hay de de todo como este este trastorno de superioridad así como compulsiva sí 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 no sé sí sí está está detectado entonces y claro entonces uno que es el que está recibiendo los guarapazos dice en serio o sea en serio o sea me va a pegar así duro y me me choqué varios días así como le comenté a un amigo compañero hay dos sujetos que me dan pero duro me dice ok y usted porque no les da duro o es que no tiene manos bueno santo remedio claro ahora yo digo sí si usted se enfoca en darle duro al que le da duro pues pierde tiempo para poder hacer sus buenas técnicas claro sí estoy de acuerdo entonces bueno hice eso duro no lo volví a hacer y después hice como ok lo que voy a hacer es si me dan muy duro lo hago con buena técnica y la gente a veces se entiende hay gente que no pasarán años y sí igual pero es el como yo recibo y también doy entonces ya no me preocupa o sea es que tal vez le gusta recibir duro listo no me preocupa su kendo es de esa forma sí entonces pues se les ayuda también dándole un poquito de lo que uno recibe claro y ya uno se adapta sí 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 se adapta y realmente pues el deporte está diseñado para que sea seguro o sea que a veces duele más en el ego que en el que el golpe mismo si hay unos turupitos morados sobre todo cuando van por fuera pero del resto Yo, yo tuve una experiencia, no voy a dar nombres. ¿Un do? No. No, los dos, los dos, bueno, para que la gente sepa, el do es un corte al costado izquierdo del cuerpo de uno, ¿sí? Ahí, hay una, en la parte de la armadura que está allí, es, es, es rígida. Derecha, es derecho, ¿listo? Sí, señor, al lado derecho, porque uno corta es por el izquierdo de uno. Ajá, entonces, eh, ese corte al hígado es, es el do, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba, no voy a dar nombres, y usted la conoce, usted conoce a esa persona. Eh, estábamos en un seminario con Sensei Robert Stroud en Cajicá. Entonces, estábamos ahí, ta, 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 y a mí, yo no sé, o sea, yo sé que yo en el doyo de Bogotá tengo una reputación, y, y en otros lados también tengo una reputación, pero yo, en ese entonces, mi kendo estaba más bonito. O sea, siento que en esa época mi kendo era el más bonito, de mi persona, ¿sí? Estaba buscando el punto limpio, no estaba buscando pegar duro ni nada, no me gusta, sí, no me gusta. Y por alguna razón me equivoqué en un, en un, en un do. Y el, y a mí el do es mi técnica favorita, de hecho, o sea, si uno ve los videos que yo tengo, todos terminan en do. O sea, los, los combates que gané, los termino en do, todos. Y el do me parece que es mi técnica favorita, me gusta mucho. Entonces, llegué, intenté hacer el do, y la persona lo que hizo fue bajar los brazos. Los brazos, y todo mejor. Y yo, a pesar de eso, frené el golpe. Y entonces me dijo, eh, que si voy a hacer el do, hágalo bien, o si no, no lo haga. Y yo, pero compa, o sea, yo traté de hacer el do, y baja los brazos, o sea, no, uno al menos voltea el brazo y pone el shinai, como si. Y yo, bueno. Y desde ahí, empezó a batearme, literal. Solo batearme, horizontal, los brazos. No. O sea, así, pum, pum, pum. Y yo decía, pero, ¿qué es esto? Yo lo único que hice fue, me voy a quedar quieto. O sea, voy a hacer sanchin, voy a hacer chudan, y me quedo ahí. No voy a dejar que me lastime los brazos. Entonces la persona me empezó a decir, yo soy de más grado que tú. Ataca tú. Y yo, no voy a atacar si me estás haciendo daño. O sea, lo siento, y me voy a quedar ahí. Me quedé ahí nada más, y me seguía, bateando los brazos. Y yo, no, termine con eso, esos codos hechos así, una morcilla. Esa, esas actitudes de, de super maestro son terribles. Sí, no, o sea. O sea, creo que esa fue una de las peores experiencias de que no que yo tuve. Si uno, si uno, o sea, uno tiene la posibilidad de decir, oiga, porque es que la gente se emociona, ¿no? O sea, tiene una espada de toda la cosa, pero realmente no es la idea. No, no, para nada. O sea, sí, que es duro, sí, que el entrenamiento, ok, vamos a hacer 50 de X ejercicio y cuesta trabajo, ok, perfecto. Pero pegarle, bueno, a no ser que le peguen a uno en donde es, ¿qué puede hacer? O sea, si estoy mal. Y, y de pronto, o sea, yo diría que, bueno, que te hagan el punto, bien, ok, que de pronto se excedan un poco en la fuerza. Uno lo pasa porque al fin y al cabo está haciendo el punto, ¿sí? Pero ya que se vea esa intención negativa, y es que era súper evidente, era, o sea, se decía así, así, así. O sea, yo decía, no, no puede estar pasando eso. Ese, por ejemplo, eso fue una, y otra, muy casual, eso fue en un, en un campeonato nacional, y eso fue contra el que saltó Crespito, creo que también se llama Leo. Ese, creo que fue el, el combate más emocionante que yo tuve en toda mi vida. Ese lo tengo guardado. ¿Que hizo Giacudo al final? Eh, sí, creo que sí, creo que sí. Pero, lo tengo guardado, y de hecho que ya lo estaba revisando, porque me parece que es el, el combate más emocionante, porque era por equipos. Y los dos éramos Taisho, entonces, claro, ese combate fue súper asesino, porque terminamos en, en, ¿cómo se llama? Encho. En, en, sí, terminamos en empate. Y tenían que definir. Fue empate y se ganó el otro, él ganó, pues, el, el equipo de él. Pero creo que fue el combate más salvaje que tuve en Kendo en mi vida, o sea, creo que fue el mejor combate, fue muy pa, pu, 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 o sea, de verdad, se veía chévere. Chévere, chévere. Se veía chévere, se veía chévere. Y ahí hubo bastantes golpes de lado y lado. Sí. Pero no lo sientes como agresión. Exacto. Exacto. O sea, cuando, cuando. O sea, lo único que sentí como agresión fue los suquis que me metió. Porque en esa cama. No, intentó hacer. No, me metió un suqui, me metió un suqui y el otro siguió derecho y me agarró los cimos de él, los cordones, para la gente que los ha escuchado, son los cordones con los que uno se amarra el casco. Ese. O sea, el primero sí me lo sentó y de una vez se juntó re mal. Creo que el primero fue. Y el segundo, y el segundo me lo sentó fallido. El segundo sí me lo sentó fallido. Entonces yo, y ahí fue cuando Sensei Leo, porque Sensei Leo estaba. Yo estaba de chimpán. Ajá. Entonces dijo, no. Creo que el primero, eso fue en un campeonato que es la, el torneo de Akitsu. Y yo fui juez de esa, de esa, de ese combate. Y no hay, ahí como es abierto, por ley no está permitido el suqui. O sea, hay gente que puede hacer, o sea, puede hacer el movimiento, pero no se, no se puntúa. Pero creo que ese fue que él se quedó quieto y te, te clavó. No, 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 el suqui está visto. O sea, se ve el suqui con mano izquierda en fondo. ¿Al katate? Sí. Ah, no, entonces suqui. En fondo fue suqui. Y sin, y el segundo, el segundo sí fue normal. El segundo sí fue intentando hacer suqui, pero con así shabaki, o sea, con movimiento de pies. Así shabaki al frente y listo. Pero, pero, a pesar de lo que dices, o sea, a pesar de que hubo golpes de la bailada, yo, por ejemplo, a pesar de que yo sí lo sentía, digamos, de pronto, personal un poquito, eh, no lo sentí como agresiones. Exacto. O sea, fue como, pa, listo, no importa, vamos, pa, y pongo un listo, no importa. Lo sentí, una pelea, una pelea memorable. Para mí fue, bueno. Pero hablando de geicos, viru geico, vea. Cervecita. Perdón. Una, una, una club, de hecho, eso, eso, pues, cuando nosotros practicábamos, cuando había así intercambios así chéveres, viru geico. Ah, sí, después viru geico. Geico es práctica. Y viru, pues, cervecita. Viru es cerveza, en japonés. Eso, eso me hace recordar cuando, o sea, comparando la historia que tienes tú, yo también arranqué con el kendo así. Yo siempre quise practicarlo, yo dije, no, pues acá no hay, no hay como, o sea, no hay como. Yo ya tenía mi jacama por karate, porque en karate tradicional se usa jacama. Entonces, ahí fue cuando contacté a Sensei Daniel, él fue el que me ayudó con la jacama. Entonces, él me comentó y me dijo, pues, ¿para qué quieres la jacama? Yo, no, pues, para kendo. Ya, kendo. Digo, para karate. Y yo, no, ya. Y yo le dije, sí, porque es que igual acá no, o sea, yo le voy a practicar ahora kobudo. En kobudo sí hay unas bases similares y demás. Pero, pues, nada, como el kendo. No hay armadura y eso, no. Entonces, yo dije, bueno, y, 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 ¿usted conoce de pronto? Sí, claro, yo practico. Y yo, ah, ¿en serio? Sí, sí. Entonces, yo le dije, no, pues, si quiere, ¿por qué no nos reunimos? Hacemos un intercambio, yo tengo mis estudiantes de karate, yo creo que a ellos les gustaría mucho eso. Y yo quiero practicar. Entonces, él dijo, perfecto. Entonces, al principio, pues, obviamente, en esa época el poder adquisitivo era mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Él me dejaba, o sea, llegó, nos enseñó, ¿qué es el kendo? Nos mostró, yo, no, yo, ¿qué enamorado? O sea, y uno, me, me, se puso el, el, el uniforme completo, que el kogi, jacama. No, oye, esto, bueno. Y yo dije, no, ya, esto aquí es, aquí es lo que yo quiero también. Entonces, yo le dije, listo, yo voy a practicar. Y me dijo, bueno, pero es que los entrenamientos son en cajica. Y yo, ¿y a qué horas? No, son a las ocho de la mañana. Y yo dije, bueno, aquí me toca madrugar a las seis de la mañana para llegar allá al menos a las ocho. O sea, son dos horas de viaje en esa época. Entonces, yo dije, bueno, voy a empezar. Entonces, fue como listo. Entonces, yo no tenía chinay ni nada. Y él me dijo, practica en casa con un palo de escoba. Suburis. A lo que marca. Grandes. Yogueburis. O sea, un corte que va desde la cola. O sea, tú te tienes que pegar un palado en la cola prácticamente. Y cortar hasta casi tocar el piso. Ese es el yogueburi. Y después me empezó a hacer un ejercicio para tener puntería con el corte. Entonces, con una pelotica de tenis. Tocarla sin que saliera a los lados. Sino, pa, tocar, 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 tocar. Entonces, empecé con eso. Entonces, yo le dije, ya lo tengo, ya. Eso era de cortar gente. Entonces, él me dice, listo, ya que estás tan entusiasmado, toma el chinay y toma el uniforme. Vas a practicar bien. Entonces, en ese momento, pues, él me prestó el uniforme, un uniforme de él. Y me prestó un chinay de él. Y yo dije, wow. Cherry. Ya me sentí más parte de él. Sí, me sentí como que, de verdad, me estaban trayendo al lado oscuro de la fuerza. Entonces, bueno, yo me metí y todo el cuento. Ya después fue como, toma el bogo. Póntelo y pelea. Y fue como, uy, no, espérese. Yo llevo un mes nada más en kendo. ¿Sí? Entonces, bueno, me puse el bogo. Ya es diferente. Total. O sea, yo estaba acostumbrado a recibir golpes. Sí, claro que sí. Pero con palo, jamás. O sea, nunca. Y que el impacto fuera normal. Pero la ventaja de... De haber hecho karate, en tu caso, es que... Para mí, la pelea es un concepto. El concepto de pelea. Ok. Entonces, si alguien lo tiene, ya sea porque lo aprendió aquí en el parque. O en una escuela de cualquier arte marcial. Tienes esa idea. Hay gente que no. O entonces, le cuesta hacer un ataque porque no quiere... Sigue pensando que va a hacer daño. Sí. Aunque la armadura lo protege. Entonces, cuando alguien viene de otra arte marcial, ese concepto de pelea es breve. Sí, es fácil de interiorizar. Ya. Ya está interiorizado. Antes simplemente es expresarlo ahora con elementos externos y adicionales. Con una espada. Con lo que sea. Entonces, es bien positivo. Cuando tú decides, bueno, ya pasas el primer dan, avanzas, empiezas a tomar este camino como más enfocado en aprender. Y en algún momento, pues, obviamente, en expandir, ¿no? En compartir ese conocimiento, pues, para que gente que de pronto tuviera tu misma pasión y que no tuviera la forma de acudir, pues, no pasara como contigo. Como, no tengo en dónde. ¿Cómo tomas esa decisión? Pues, desgraciadamente y afortunadamente. Sí. Se dieron las cosas desde el inicio. O sea, no, no, no fue una decisión como, ah, voy a enseñar. O sea, estoy ya en este punto y quiero enseñar. No, sino que desde el inicio fue, yo quiero compartir esto. No. No, yo, yo vine, bueno, regresé de España. Aquí ya comienza uno a conectarse con la gente de Ecuador, de Perú, de Brasil, de todo Centroamérica. Y ve que esto es grandísimo y ya, pues, había visto parte en Europa. Entonces, uno dice, esto es un deporte gigante. Uno es cuatro locos en un parque, sino son... A mí me pasó cuando fui al primer latinoamericano. Somos más. Sí. Somos más. Y entonces alguien, alguien de Aruba me dice, un presidente de Aruba me dice, ¿y quién enseña en su país? Y yo, no sé. Dice, usted podría tener un grupo, pues, para que vayan avanzando, si no, nunca van a crecer. Yo, bueno. Y llegué y se dieron las cosas y empecé con un grupo en Bogotá. Hicimos unas participaciones en un campeonato que hacen en Ecuador y a ese campeonato vinieron senseis de toda Latinoamérica y hubo presencia de la Federación Internacional de Kendo. Entonces, ahí se hicieron vínculos y ya. Entonces, la gente cuando va a buscar Kendo, buscaba en la Federación Internacional y ahí lo remitían. Dice, hoy, hable con Julano de tal. Dependiendo del lugar en donde estuviera nominado. Pues, por ejemplo, en nuestro caso que no había Federación, que no había nada, entonces. Era un poquito más. El punto de contacto en ese instante fui yo. Ok. Y bueno, entonces, enseñar lo que uno sabe es una responsabilidad bien grande. Porque, o puede uno tirarse a alguien, no porque le haga daño, sino porque lo enfoca mal. Sí. Creo que esa es una responsabilidad de los que sí hacemos eso. Y bueno, pues yo la asumí y se volvió como un, un, una gigantesca cruzada. Entonces, en esa época viajaba más que ahora. Entonces, iba a Manizales, donde se hizo un proceso súper chévere, que es como el ideal para mí, ¿no? De, de cómo promocionar Kendo en, en el país. Entonces, fuimos a Ibagué, un grupo pequeño de cinco. Y ese grupo entrenó juiciosos y de un momento a otro tuvieron la posibilidad de entrenar con gente japonesa que vivía ahí en Manizales. Chévere. Y fue, en un momento, el, el más grande grupo en, en Colombia. O sea, con casi más de treinta miembros. Wow. Y con profesores japoneses. O sea, no uno, sino dos. Wow. Entonces. Chévere eso. Una, una cosa bien, bien buena. El, el mecanismo, lo intentamos replicar en, en Ibagué. Funcionó, pero pues, ahí. Como, como, como dificultades. Pero, ese proceso, eh. Un, un grupo pequeño que sea una semilla y que se vaya expandiendo a la vez que va entrando gente nueva es el mejor. Y en eso, en eso vamos. En Cartagena también se empezó a hacer ese proceso, pero pues, necesita más de voluntad. Entonces, eh. Eh, la gente hace un arte marcial, otro y quieren hacer otro. Entonces, pues, sí, chévere, pero en un punto les van a, les van a decir o la rubia o la morena. O sea, escoja. Sí, sí, eso pasa bastante. Y no, o sea. O sea, no puedes cazar, no, no puedes cazar un, dos conejos con la misma flecha. O sea. No. No puedes. No. Entonces, eh. Se van generando procesos así, pero pues, yo voy hasta cierto punto. Ya la, el, yo voy, enseño, capacito y oriento. Ya la gente tiene que dar el siguiente paso, que es como replicar, seguir haciendo. Lo que se le está enseñando. Y, y traer gente. Claro. Porque si no, pues, me voy a vivir allá y, y hacemos ese mismo ejercicio, pero no es, no es la, la idea que, que tengo en mente. Pero, pues, de esa forma se ha ido, se ha ido avanzando. Hay gente como, sí, muy interesada, pero le falta ese pelito para, para decir, sí, estoy aquí con los dos pies. No, un pie adelante y otro. Y el otro atrás de la línea. Ok, yo quiero que hagan seminario aquí, pero, y que traigan, y que me den. Ok, ¿y usted qué va a dar? No, por lo menos. Si no. Traiga gente. Claro. Listo. Es difícil. Y llegué a la conclusión que entre más, como más fácil se pone la cosa, más, más rápido pierden el entusiasmo. Entonces, si uno la pone difícil, creo que la gente aprecia más eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. En algún momento, pues, acá cuando estaba con, con Sensei y Daniel, justamente también me dio esa responsabilidad. O sea, me dijo, listo, haga grupo allá también para yo estar yendo cada cierto tiempo y, pues, revisar el proceso. Entonces, dije, guau, es una responsabilidad súper grande porque, pues, yo tengo que enseñar lo que él me enseñó. Entonces, o sea, lo hice y todo el cuento. Y funcionó hasta cierto punto, ¿sí? O sea, llegamos a tener acá cuatro chicos con Bogu. Los otros no tenían Bogu. Pero, pues, que salten a tener su propio Bogu es una cosa que, de verdad, importa. Es algo bastante, bastante bueno. Bueno, ya cuando, por ejemplo, listo, pasas el proceso, ya se hace el asunto de, por ejemplo, pues, formar el grupo, tratar de, pues, expandir el arte. ¿Qué cambios hubo en el tiempo en el que empezaste, o sea, con el entorno, no? O sea, con el entorno en el que, en el que estamos, pues, metidos, que es justamente, pues, el kendo, ¿no? Entonces, creo que el kendo que se practicaba aquí hace unos 10, 15 años, no es el mismo que se practica hoy en día, por las actitudes de pronto que han cambiado con las personas. O que, no sé, las mismas situaciones como que te dicen, hay un cambio en el kendo, o sea, ¿sí me hago entender? Como que, cuando tú estabas hace unos 20 años practicando kendo, la gente con la que estabas compartiendo, no es la misma gente, a pesar de que sean las mismas personas, no es la misma calidad de persona con la que ahorita, de pronto, compartas un combate. Entonces, esa percepción del kendo de también de las otras personas, ¿cómo cambió? El proceso ha sido bien, bien interesante porque, independientemente, se vuelve como un reto, o sea, cruzar espada con alguien genera un vínculo por toda la vida. Entonces, cruzar espada con ciertas personas, cada campeonato es interesantísimo porque a veces están muy buenos, a veces no, y uno puede ahí enterarse como, ¿qué pasa? O sea, este no era así, o, wow, este está mejor de como estaba la última vez, y eso es bueno, es un avance. Entonces, la gente, la gente como que, kendo tiene sus filtros naturales, entonces, puede que entre gente que esté pensando en otras cosas, pues, el kendo lo lleva por otra cosa y ya, no vuelven. Y otros se quedan ahí por eso mismo, y a veces uno encontraba, o encuentro como gente como muy, muy, muy fuerte, y que con el tiempo han ido mejorando sorpresivamente su kendo. O sea, que uno dice, qué chévere. Un kendo más limpio, más pulcro, más técnico. Más depurado, entonces uno dice, qué bien que, o sea, a él se le nota que está entrenando, al igual que al que no entrena y viene, se le nota. Se le nota, claro. O sea, y eso, eso hace que la gente a veces sienta como que, no, sí, yo empecé hace muchos años, no volví, ahorita volví, y se da cuenta que los que estaban en modo pijama, ahorita han avanzado algo y los, o sea, no es que sean mejores, sino que han entrenado, y si usted no entrena, como cualquier otra cosa. Uno se queda atrás. Se queda atrás, se queda atrás. Creo que ese es un, creo que, bueno, hablando desde mi, desde mi, desde mi experiencia, a mí me pasó. Yo veía a esos muchachos, y de repente yo volvía, porque bueno, por trabajo, por eso, no podía entrenar. Entonces, yo salía trasnochado, o sea, yo trabajaba en la noche, yo salía trasnochado de un turno de doce horas en la noche para llegar a entrenar. Entonces, claro, la energía no la tenía como siempre, entonces, claro, se me dificultaba. Entonces, obviamente, hubo un tiempo en el que no pude entrenar, y pues la gente que estaba en pijama, o sea, la gente que no tenía ni, que jacama, o sea, no tenía ni uniforme, nada. O sea, apenas si habían comprado el Shinai, y ya estaban, ya como eran, ¿no? Mejor si tú sí. Uniformes, sí, y ya peleando, y no, que tiene que pelear con él, y yo, pues, pues bueno, y pa, pues sacaban puntos, y yo, wow, duele el ego, duele. O sea, a mí me dolía, porque era como es posible. O sea, yo llevo tanto tiempo, estos están apenas empezando, y ahí está el proceso, justamente, de decir, es que no es porque lleves tiempo, es porque ellos están entrando en lo más constante, al menos menos, sí, al menos con menos interrupciones. Constancia. Pero la otra cosa es que llegué, llegamos a la conclusión, es que también uno mejora la forma de enseñar. Entonces, sí, al principio, con varios, hágame golpea la cabeza. Ok. Sí. Ahora hágalo a una armadura. Y ese proceso es largo, y son dos meses, tres meses, hasta que, por fin, como todos los puntos que conforman un ataque correcto, están sólidos. Y eso mismo lo enseña uno ahora, o no sé si la gente, y es en todas las ideas. O es que la gente las coge más rápidas, o se genera una sinergia en que está gente haciéndolo aquí al lado bien, uno está enseñándolo aquí al principiante, y al final de la clase están igual que los otros. Entonces, como, bien, ese tipo de cosas reduce también los tiempos de antiguamente, yo decía seis meses, y hoy digo, lleva cuatro meses y está muy buen. Eso se, eso de pronto lo podemos hablar de, digamos, también el cambio generacional, yo qué sé, las habilidades psicomotrices de los jóvenes de hoy en día son más dadas, o que pronto antes éramos demasiado troncos, o que, o sea... No sé. Si hay, si hay algo así, o sea, o sea, no, más de percepción, o sea, lo ves de cierta forma, o sea, como que antes fue madre, uno sí se demoraba para sacar un ataque, y hágalo mil veces hasta antes de que lo pueda sacar en algo, y, y cuando ya lo haga mil veces ya puede decir que lo está aprendiendo, apenas. No, ahorita hay gente que tiene esa, esa voluntad, pero yo creo que es el, la sinergia, el impulso. Como que todos se, 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 se sintonizan y como que se vuelve más armónico el, el, el ejercicio. Sí. Sí, es eso. Por ejemplo, hay, hay un asunto y es, bueno, lo, lo digo por un caso particular en el que me llegó, eh, un comentario de justamente el kendo. Fue como, practicante nuevo, llevaba que unos, eh, por mucho, cuatro meses, seis meses. Y pues vio el kendo muy esotéricamente, ¿sí? O sea, yo, yo la verdad no, no, no soy enemigo de eso, pero tampoco soy muy amigo de ver las cosas tan esotéricamente hablando. Por ejemplo, decía, no, es que el, 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 el men me permite, eh, como despejar la mente y así súper astral, entonces yo quiero el kendo es por eso, porque wow, me llena este vacío existencial, tal cuento. O sea, yo dije, ¿qué estás hablando viejo? O sea, la verdad yo dije, sí, ¿qué le pasa? El kendo es kendo por ser kendo, ¿sí? Y tú cuando haces un ataque estás concentrado es en mejorar. O sea, yo por lo menos cuando hago un men, yo estoy tratando de ser consciente de todo lo que está haciendo mi cuerpo para que ya después de volverlo a hacer sienta que decir, uy, acá este men se sintió como mejor que el anterior. Ser consciente de ser consciente de eso todo el tiempo siento que es la esencia de eso. Que ya llega el momento en el que dicen como el consejo que dan, el, el no mente, pero creo que el no mente es más instintivo, o sea, pero siento que, no sé, el mal lo estaba viendo muy, muy, pa, filosófico y, y no lo siento que debería ser así, o sea, no sé. ¿No? No, en serio. No, no. Bueno, voy a decir lo que me dijo un sensei. Ok. Siempre hay dos o tres formas de hacer algo. Ok. ¿Listo? Ok. Correctamente. ¿Listo? O sea, podemos llegar a un punto desde, desde puntos de origen diferente. Ahora, cuando, cuando, cuando le meten el exceso de esoterismo a, a cualquier arte. Sí. Para algunos es una forma como, como lo ven. De, de hecho, pueden ser personas que son como, con una formación religiosa sólida o, y, y mucha gente, eh, busca, no todos, pero, eh, ese tipo como de grupos, sectas, y tratan de, lo ven y se comportan dentro del dojo como si fuera una secta. Pero, más, yo tengo un. Más no es así. Algo así, o sea. Más no es así. Uy, no. Y hay gente, hay gente así, que saluda como, como, haciendo venias. No, o sea, ni en Japón saludan así a los senseis. O sea, como. Mire, una intervención así, súper rápida. Tengo dos casos particulares. Tengo dos casos particulares, así. Sí, uno, de karate, que lo llevó por ese lado. Los dos son de karate, acabo de hablar con acá. Los dos son de karate, y uno practica su budismo, no sé si eso es budismo, bueno, pero es algo así súper zen, y eso los pone a hacer, eh, que el, 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 el saludo, en principio, como si estuvieras mezclando esta actividad religiosa con el karate. Exactamente, todos nosotros, pues, obviamente, es como, ¿qué? O sea, en un seminario nos iba a poner a nosotros a hacer todo eso. Nosotros dijimos, nope. O sea, sí, o sea, con mucho respeto y todo, pero no vamos a hacer eso. O sea, ¿qué te pasa? Estamos practicando es karate, no ninguna religión, ¿sí? Y el otro igual, o sea, lo estaba mezclando con cosas hindú, así súper, o sea, con todo respeto a la gente que practica algún tipo de religiones, pero de verdad el man se veía muy, y generalmente son desviaciones de, de lo que en realidad es la, la religión del budismo o del hinduismo, por ejemplo, la razón por lo que se haya demorado en entrar a, a los países del Medio Oriente, el kendo, es por ese componente en la etiqueta que está arraigado en la religión. Sí. Entonces, el saludo que hacemos al inicio, esa práctica de Mokuso, eso es budista. Sí, sí. Pero si uno va a un dojo, a un dojo chintoísta, no hacen, no hacen el Mokuso, hacen Sí, con los aplausos, y ya sale. Y ya sale. Sí. Ah, guau. O sea, aquí, o sea, yo me estoy, o sea, aquí estoy aprendiendo. O sea, no sabía que era por, o sea, lo sentía más que era por tradición, pero no que estaba arraigado de alguna forma en una religión. Claro. Claro, o sea. O sea, guau. Lo digo porque, porque el, el budismo es bien fuerte en Japón, bien, bien marcado, pero el chintoísmo también. Sí. Entonces, la mayoría de, hay dojos, chinto, dojos, entonces uno cómo se entera de eso, si no sabes cómo saludan en la etiqueta. Entonces, donde hay Mokuso, uno sabe que es línea budista, sin que tengan que evangelizar acerca de Buda. Simplemente, esa parte del Mokuso, del saludo inicial. Creo que acá, creo que se puede comparar fácilmente con, por ejemplo, la parte occidental. Es como, bueno, si acá el hogar es cristiano, pues de pronto hace una oración antes de comer. Sí. Agradece. O un amén. Creo que eso, creo que podríamos relacionarlo de alguna forma, sí. Sí. Y si, y si son judíos que viven en Colombia, también. Claro. Me dicen la cena, o sea, hay, hay todo. En, en, en el Medio Oriente. Sí. Por ejemplo, hacer venia es como, idolatría. Entonces, ellos nos saludan de esa forma. Entonces, eh, como que se han puesto un poco flexibles para que no haya ese tipo de, de cosas, eh, dentro de ellos. Pero cuando ellos van a otro, por ejemplo, a un mundial, tienen que saludar como se saludan, que no, o sea, con Sonkyo y toda la cosa. Entonces, pero en ningún lado, en ningún lado, ni en las cartillas de capacitación, hablan de religión, ni de que, no sé qué. Que hay cosas profundas. Sí. Y, 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 y que tienen que ver más con la percepción. O sea, eh, Sensei Tamaki, Tadashi Tamaki de Brasil, un día me decía que a veces uno podía sentir cosas. Y esas, y él un día se sintió con algo en el pecho y decía, algo pasa, pero no sabía qué. Sí. Y entrando al dojo, que es en un dojo que se llama Piratininga en Sao Paulo, es una calle cerrada, había unos tipos ahí, y él se bajó del carro y dijo, nada, y preciso le llegaron como a, a pedirle plata y, y él como que se guardaba un billete aquí en. Para tenerlo fácil. Sí, y se las dio y los tipos se fueron felices y toda la cosa. Y él dijo, nada, eso era lo que, lo que estaba pasando. Yo lo presentí, pero ya es algo de, de sensaciones y todo, pero no, ni hay como clase para eso, ni nada, simplemente desarrolla. Otra, otro que, él no era ni Sensei ni nada, compañero, pero sí era muy juicioso, muy dedicado, muy dedicado al kendo y como al estado alerta antes, durante y después. Sanchin. Sanchin. Iba caminando en Madrid, ahí en la zona céntrica, las calles, los andenes son muy pequeños y las terrazas a veces les cuelgan materitas, unos balconcitos, y a veces hay nieve colgada de las materas y se desprende la matera o la nieve. Y él iba caminando y se detuvo abruptamente de la nada, pum, y pam, cayó una matera. Sí. Y llegó a contarme al dojo, oiga, mire, ¿qué me pasó de esto? Pero yo es que sentí algo y me paré, pero no sé, cosas que no pueden explicar. Oiga, eso, sí, puede decir que es esotérico, pero no es, no, no tiene algo. No lo militan así como ultraortodoxo, como, listo, en este hoyo nadie puede comer carne y nadie puede, no. No, es algo que se desarrolla con experiencia, como que agudizas tus sentidos hasta llegar a ese punto que te vuelve sensible. Esa sensibilidad. Esa sensibilidad. Ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me pasa, y de hecho es interesante, porque ayer, bueno, para los que no han escuchado el podcast de salud mental, vayan, échenle una vejeada a eso, o bueno, más bien un oído. Ayer estábamos hablando de eso. Yo, por ejemplo, yo soy sensible, no literalmente con el olfato. Y de hecho, Sensei Daniel, creo que puede ser también testigo de eso. Porque yo cuando digo que una persona no me entra, es porque no me entra. Y algo anda mal con esa persona. Sus intenciones, o porque no me conviene, o porque no le conviene al grupo, o porque no le conviene a alguien. ¿Sí? No digo que esa persona sea mala. Usualmente sí pasa, pero yo, pues, no, no, no catalogo una persona así mala, sino simplemente no, no. Entonces, de hecho, ahí, bueno, ahorita le cuento con quién fue que yo le dije a Sensei Daniel con que este Sensei no. O sea, no. O sea, no, algo no me cuadra con él. Y él dijo, ¿pero por qué? Y yo, no sé, el tiempo lo dirá. Y efectivamente, cuando él me contó cosas, dije, ah, ahí está, ahí está el por qué. Entonces, yo, por ejemplo, con ese tipo de cosas soy muy sensible. Así pasa con, ha pasado con amigos míos, con mi propia familia. O sea, mi familia me cree. Si yo digo que, esto no, o sea, no lo haga. Pero solo con cosas malas. Solo con cosas malas. Siempre es con cosas malas. Yo digo, esto malo va a pasar. Y es como, ¿en serio? Sí, no haga eso. Yo, bueno, listo. No lo hacen. Y pa, pasa. Pero solo con cosas malas. Entonces, digamos que en ese caso, pues, esa es mi, es como mi sensibilidad. Y es, es interesantísimo eso. Porque además, por ejemplo, en artes marciales pasa con el, o sea, digamos que, bueno, yo creo que la gente está como muy, como, bueno, tal vez. Entonces, cuando uno encuentra gente muy pifiada en el camino, cuando te hablan de aquí, es una cosa súper loca, ¿sí? Pero nosotros lo percibimos de una cosa, una cosa muy diferente. Y es más tangible, siento yo que es más tangible. Cuando tú te paras con una persona enfrente, con una persona que pronto sí tiene un buen kendo, un sensei ya, a pesar de que, bueno, independientemente que, bueno, sí tenga un rango por encima, se siente algo diferente con esa persona. Se siente. Total. Y uno es como, uff, puxa, ¿qué hago? No, yo voy a hacer mi kendo seguro y ya. Isao Furuya. Sensei Isao Furuya. El ki de Sensei Isao Furuya. Es brutal. Es un monstruo. Es una pared. Y es, y es un sensei que es más bajito que yo. Uno sesenta y tres. Uno, exacto, sí. Dos sesenta y tres. Exacto. Y yo mismo uno sesenta y cinco, es más bajito que yo. Pero es, o sea, es impasable. Y no es porque sea fuerte físicamente, sino porque solo con el hecho de pararse enfrente, tú ya no quieres pasar. Es como, no quiero ir allá. Y cuando lanzas, pum, está al otro lado y ya te corto en dos. Ese es el ki que nosotros percibimos, que, que, que percibimos, que, que somos sensibles. Cuando hace ki, o sea, lo atraviesa uno, uno siente. Sí. Uno no siente el men en el men. Uno siente el men en el piso. Sí, lo atraviesa. Un do, no lo sientes en el do, lo sientes en la espalda, al otro lado. Pero es que ese es el, el corte correcto. El de noche. De noche. Que uno, son, son términos que uno los lee y toda la vida está hablando de eso, intenta enseñarlos. Pero, por ejemplo, durante muchos años rompí muchos chináis. Yo los estoy dando duro porque no sé qué. Y, y empecé, si uno rompe el chináis es porque tiene mala técnica, ¿listo? O porque salieron muy malos. Pero, romperse dos, tres. Y seguir rompiendo así. Entonces, no está bien. Algo está pasando, sin mucha fuerza, o mala técnica, está dando todo el tiempo en la reja, o. O algo está mal. O algo está mal. Y yo sentía que estaba rompiéndolos cuando hacía dos. Entonces, empecé, bueno, tengo el chináis roto y empecé a mirar. Es cuando pego en la cabeza, o cuando pego en la muñeca, o cuando pego en el do. Y encuentro que es en el do. Entonces, empecé a disminuir la fuerza del do sin que, sin que eso se viera como algo muy lento. Sí, no, o sea, lo fue este guara bajando gradualmente, pues, para encontrar el punto en el que fuera un do correcto. Exacto. Y no va a afectar al chináis. Y, y entonces, ahí empecé como buena energía y, pero mi movimiento es rápido, tranquilo, solo hasta ese punto y después ya nada. Y ahí, o sea, como, ve, esto, esto sirve porque no, no he vuelto a romper. Y yo ve, y ese, ese aprendizaje de cuando, cuando, y uno dice, ah, sí, y si, cuando yo lo he sentido, tú lo has sentido, es recibir un golpe en la cabeza y sentir que le llega a uno hasta el tobillo. Es porque está haciendo exactamente lo mismo, o sea, como, está aplicando la técnica como es. Ojo, ojo, ojo con eso, ojo con eso porque la gente dirá, uy, no, entonces así de duro se dan. No, 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 espérense, tranquilos. Cuando a ti te, tú, tú te recibes un golpe en la cabeza y sientas que de verdad te llega hasta el piso, no es porque haya sido así de fuerte, sino es porque, de hecho, ni siquiera sientes el golpe. O sea, tú simplemente suena, suena el men, el, y listo, ya, pero lo sentiste hasta el piso. Y no hay, o sea, no sientes un dolor, no sientes un golpe, así que se haya sido un batazo en la cabeza, no, pero lo sientes así. Así es como cuando, cuando recibes un buen men, y de hecho, cuando tú también haces un buen men, un buen cote, un buen do, también sientes esa conexión, ese click. Entonces, ahí fue, y es hermoso, y se escucha hermoso, todo es armónico, Kiken Tai, Kiken Tai Ichi, es un término que se tiene en Kendo, que es Ki, que es pues la energía como tal, Ken, espada, Tai, cuerpo, Ichi, deben ser uno solo, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando ustedes ven que hay un, echen una ojeadita a unos combates de Kendo en YouTube. Entonces, cuando haces Kiken Tai Ichi, es cuando conectas todo el movimiento y se vuelve armónico, y haces el Fumikomi, que es como un pisotón, podríamos decirlo así, es como pisando una cucaracha, y el golpe, hacen básicamente un unísono, ¿sí? Entonces, ahí, pum, ahí esa conexión, y además hay un, y con el grito, que es el Ki, entonces, cuando haces todos estos tres, estos tres conceptos, los juntas, formas el Ki Kiken Tai Ichi, y haces Sanchin al final, se ve aún más bonito incluso, es como, wow, y sientes de verdad que te elevas, y es como, wow, qué punto tan hermoso hice. Por ejemplo, a mí me pasó, y creo que esa fue la sensación más bonita de un men que hice en mi vida, y fue cuando le hice el punto a Sensei Esteban, en ese, en ese clasificatorio en Cajicá fue. Creo que ese fue el mejor men de toda mi cochina vida. Oiga, yo, no, y que, todos quedaron como, what, o sea, what, y dije, listo, ya, ahí, ahí fue, y traté de buscar al otro, y bueno, perdí. Hice pasado a Messi, y haberle anotado gol a Buffon, o sea, los que saben fútbol, es, eh, bueno, Esteban es uno de los más avanzados, y, y buenos kendocas, aquí en Colombia, entonces. A mí me gusta el kendocas, en serio, Esteban. Sí, sí, es bien sólido, bien estilizado. Muy pulcro. No busca atajos, sino. Lo que es. Lo que es. Y, y bueno, pues, para cualquier persona, hacerle un puntual es bien, bien, bien. Yo en esa época era, era segundo cue apenas, yo no había presentado el primer cue. Igual que aprende, o sea, uno termina de pelear con alguien mejor que uno, y. Sí. Y no sé si él le regala un poco de ese buen kendoc a uno, pero no es mejor, así haya perdido, termina siendo un poco mejor. Sí, total. Y llega uno después de esos eventos al dojo, y los que no van, lo ven a uno raro, o sea, como. Sí. ¿Qué dieron allá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, sí. Eso es, eso es bien, bien bonito, bien interesante. Y no, bueno, termino lo de, lo de, lo de los de turismo que me deja. No, sí, es que de verdad, es que de verdad es, hay gente muy pifiada, o sea. Lo llevan a un extremo, no sé, no, normal no es. No, normal no es, normal no es. O sea, por ejemplo, también cuando la gente así como medio geek, otaku, llega buscando kendo. Es una vaina loquísima. No. O sea, yo, yo, yo estoy acostumbrado a, a, a interactuar con este tipo de gente, y todo bien, yo no tengo, no, nada, o sea, yo pertenezco a esa comunidad, y es súper chévere. Pero, llegan con unas cosas muy locas. Sí. O sea, muy locas, y uno es como, no, espérame. No puedo. Te, te, te comparto para, como, enderezar el camino porque estás tomando, porque es que es diferente. ¿Puedo traer la jacama gris y mi keikogi rojo? No. Sí. Pero, pero no entiendo por qué. No puedo traer mi espada para practicar y hay lo que compré aquí en el mercado de las pulgas. No, no, no. No puedes, compa. Y pasa. Y pasa. Y pasa porque a veces hay una mala información. O sea, cuando, cuando alguien de, de la comunidad entra, a veces tiene la idea porque lo va a leer y o, o vi un video, o X o Y, y dice, ve, qué chévere, yo quiero kendo. No, es que a mí me gusta ese uniforme. Listo. O entra por algún lado. Y se dan cuenta que, que hay que trabajar. Dicen, ok, sí, me gusta, chévere. Y otros dicen, no, es que no quiero esforzarme tanto. O sea, no, ya. Y dejan, y dejan de lado. Y tal vez se pierden la oportunidad de, de encontrar algo interesante para sus vidas. Entonces, eh, pero, pues, tal vez como, como al principio no se entendía bien el, el, el concepto de, de lo, o, 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 Taku. Sí. Entonces, eh, sí había una versión, pero, eh, de hecho hay mucha gente que es como, en ahí, de todo. Y que del, los de Sailor Moon y los de Evangelion y todo eso. Sí, son gustos. Y, y todos felices, o sea, la, y la gente sabe que tienen que entrenar. Independientemente. Sí. El, el gusto, o sea, tiene que entrenar. Como en todo. Uh-huh. Tiene que entrenar. Y ya. Y entonces, después, eh, en, en el Viru Geico es donde, pues, nos molestamos, reímos. Yo siempre uso de esos porque son los únicos que vi y se entre ya. Ya. No, ahorita de hoy en día hay mucho. No, claro. Mucho más, mucho más. No, hay uno muy lindo que se llama Bamboo Blade. Ush, ush. Si ustedes de pronto les, les gustaría aprender. Que no, mirense Bamboo Blade. O sea, Bamboo Blade de espada, ¿no? Bamboo de bambú y, pues, Blade de espada. Muy buena esa serie. Linda, linda, linda. Muy bonita. Muy afín además. Sí, sí. Siento que es muy, o sea, es un kendo de verdad. O sea, es un kendo de verdad. No, es un bleesh. O sea, no, 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 no. No, es, es acertadita. Uh-huh. Y, y bueno. La, eh, esoterismo. Estaba cerrando con esoterismo. Que ya no, o sea. No, realmente, mira, no le demos vueltas a eso. No, ya. Realmente dijimos que. Ya, sí, que están. Sí, están pifiados. Están fritos. Sí, están tostados. Están muy tostados. Y, realmente, creo que eso es un, un, un concepto que de pronto sí hay que tener mucho cuidado. Porque, pues, no solo creo que pase con, con, con el kendo. Sino que creo que pasa con muchísimas otras artes. Sí. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Que, que le metan a uno justamente lo que yo les decía. O sea, el Zen, el Hare Krishna y todo eso. Y metiéndole a eso. Mal, mal. Entonces, eh, bueno. Y así como para ir terminando. Una. O sea, sabemos que el mundo ha cambiado. Sí. Pandemia. Obviamente llegó. Se encerró. Sí hubo, obviamente, alguna que otra práctica. Desafortunadamente perdimos a un, a un kendo. O sea, a mí me dio duro. Uy, sí. Que era, primero, hermano de, de dojo. En principio. Ya después se fue, pero pues, en principio fue hermano de dojo. Y, y fue parte de mi equipo. Y, o sea, de verdad, a mí me, a mí me rompió. Yo me pegué mi chilladita. Pero. A mí también. Bien. O sea, Juan Carlos, que en paz descanse. Un kendoka bien chévere. Siento que fue una persona que. Kendoka. Siempre nos sacaba una risa. Y cuando preguntaba algo. Era. Era. Esa pregunta. Sí. Ya. Era impresionante. O sea, yo podía pasar horas con él. Además que, no sé si él lo hacía a propósito o no, pero me hacía unas preguntas que yo. ¿Cómo? ¿Cómo es que me va a hacer esta pregunta? Sí. Que me obligaba a estar afilado. O sea, hablar con él. Y, y era como, como esa, esa, esa rutina que teníamos. Es que hablaba. Y él siempre tiró a rajarme. O sea, como preguntas. Sí. ¿Y qué haría? ¿Salva a la niña o a la viejita? O no sé. Sí, 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 sí. Entiendo. Y, 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 y él como, como que se, se daba cuenta de, de mi posición. Y tal vez era, era final a él. Pero, pero era impresionante. Y, y la charla, o sea, era hablar y hablar y hablar. O sea, pero puro chat. O sea, y hable, y hable, y hable. Se fue un, un día. O preguntaba y yo no le contestaba. Que ya era demasiado. Hasta que no. Y yo, ah, ahora sí, ya, ya sé. O sea, que ya, ya estudié, ya, 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 ya busqué. Ya leí. Ahora sí. Y le contestaba a los dos, tres días. Y ya nos quedábamos. Sí. Ay. Sí, la última vez que entrenamos, nos fuimos, nos íbamos cerca. Y nos fuimos en las motos. Entonces él iba al lado mío ahí. Y en un punto, al mismo tiempo, había luna y la calle, en la carretera es oscura. O sea, apagamos las luces de la moto y la luna y las estrellas. No, súper chévere. O sea, un instante. O sea, ¿cuánto puede andar uno con la moto? Veinte segunditos. Veinte segunditos. Veinte segunditos. Así. Pero, y se me quedó esa imagen ahí con Juan Carlos en moto. Súper chévere. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que uno de pronto en las artes marciales encuentra. Y es encontrar personas maravillosas en el camino. Ajá. Que de una u otra forma te marcan. De una u otra forma te marcan y te dicen, ey, esto tenía que pasar. Esto tenía que pasar. Punto. Y así es como ocurre. Entonces, si, por ejemplo, tú tuvieras la oportunidad de decir, vamos a cambiar algo a partir de ahora con el kendo, ¿qué cambiarías? Sí, cambiaría como poner una multa a la gente que se retira, que deja kendo por X o Y razón. No, a lo que hoy es que tenemos, tenemos tanta, que tenemos tanta. Ay, Dios mío, miren esa belleza. Bueno, para los que no sepan, yo sí les voto acá el dato, miren esa. Ay, Dios mío. Hola. Esa es la hija, el sensei Leo, que está aquí de gomoso como papá. ¿Cuánto tiene esa princesa ya? Siete meses. Siete meses, esa linda princesa. O sea, yo soy muy afín con los niños porque, pues, en un periodo muy, muy amplio de mi vida enseñé a niños. Chiquiticos, bodoques de cinco añitos. Entonces, estuve muy afín justamente con los bebés. Y, pues, porque yo soy el tío de la familia, entonces, o sea, mis hermanas tienen hijos. Entonces, yo sí es como, ahorita tengo una sobrina de quince añitos, catorce añitos, perdón. Bajo. Y esa niña es el, o sea, es la luz de mis ojos. Qué mamá. Entonces, yo realmente siento que, yo sí quiero tener una familia. O bueno, tal vez ya no. Pero, pero bueno, el caso es ese. ¿Qué cosas cambiarías en el kendo? ¿Listo? ¿A una multa? No, el. Retiren. Como, no, lo veo así como multa, pero realmente es como, como un acta de compromiso. Ok. ¿Listo? Al inicio de, o sea, yo me comprometo. Voy a dar mi tiempo, mi conocimiento. Y. Para que no se sienta como que se desperdicia. Sí. Ok. Y, y si alguien está dispuesto a asumir ese reto, sí, por lo menos un año. De ese, la oportunidad de hacer que en un año. Pero, sé que en ese, al final de ese año va a ser otra persona. Y. Su criterio va a cambiar. Y puede decir, bueno, me quedo más. Ahora, no quiere decir que, que la gente de kendo, que haya hecho kendo sea malvada, ni mala, ni nada así, no. Y he encontrado como cosas de personas que ya no me acuerdo, que me dicen, ay, yo estuve en su clase y, y gracias por todo lo que me enseñó porque me cambió la vida. Y yo, híjole, o sea, yo solo hice kendo, o sea, yo no, no caminé por el agua, ni les, nada. Nada fue kendo. Pero el kendo creo que sí, de cierta forma nos forja de alguna manera. Sí, sí. Nos encamina. Y entonces, entonces, esa parte de compromiso se me hace bien interesante porque en la medida que hay más compromiso puede encontrarse mucho más, más, puede encaminar mejor el kendo. Hoy, pues es como si fuera, a ver, por ejemplo, ahorita estamos, vamos a empezar el año y, y hay mucha gente que me escribió en diciembre en, y, y cuando empiezan y que no sé qué. Ok, muy seguramente en sus, en sus compromisos de, de fin de año en las uvas, estaba pensando kendo y quiero empezar ya. Ah, pero pues, eh, esto es súper muerto diciembre, enero. Ok, vamos a hacer un open, open house en Simón Bolívar y, y ya, y que llegue, pues bien. Chévere, pues yo, yo, yo quería él, pero, eh, Nami me exigió tiempo, entonces, que sí, nos tocó sacar unas fotos, unos videos con, con la Nami. Nami es mi perra, mi perrita, es una border college increíble. Ok, pero bueno, eh, ya para cerrar, consejos para personas que de pronto digan, uy, yo, yo sé que el kendo me llama, el kendo me está llamando, quiero practicar el kendo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Eh, buscarnos en Facebook. Bueno, para la, para la gente, pues ya saben, ahí están, o sea, yo voy a heartaggear todas las redes sociales de Akitsu. Vale, vale. Obviamente, para que, pues, obviamente se remitan a, al dojo de, de Sensei Leo, eh, recomendado mío, eh, pero quédense conmigo, ah, quédense con Musashi, no mentiras. Eh, no, yo lo recomiendo a Sensei Leo, eh, entonces, pues, ahí están las, las redes sociales, pues, para que los, todos los contactos ahí los voy a dejar, si tienen Instagram ahí, todo lo voy a dejar, marca ahí, todo, pues, para que eso. Pero, digamos, el chip que de pronto tenga que cambiar la gente antes de entrar a kendo. Pues, realmente, es, eh, querer aprender algo, si tiene ganas de aprender algo, en kendo puede encontrar muchas cosas, si quiere algo de actividad física, si quiere algo de cultura oriental, lo va a encontrar en kendo, porque, pues, eh, la clase se hace, eh, casi en japonés, porque usamos todos los términos. Todos los términos, ahora sí, sí, es verdad. Si uno viaja a Japón, puede estar en una clase perfectamente, porque no. Eso me hace recordar, digo, los seminarios de Sensei Furuya. Ajá. O sea, no había casi traductores y nosotros entendíamos lo que era. Sí. Es lindo eso. Entonces, eso es como esa universalidad. La otra es como ser parte de uno de los clubes más grandes del mundo, o sea, porque donde vaya, donde haya kendo, puede ir a entrenar, o sea, no necesita, eh. Una homologación. Pagar, ni nada, sino, eh, yo hago kendo y me gustaría practicar, perfecto. Ajá. Entonces, eh, es chévere y es otra forma de conocer gente, o sea, hay gente que con su kendo ha ido viajando de, de país en país, o de ciudad en ciudad, y eso, pues, fue chévere y enriquece muchísimo el kendo. En lo personal, yo viajé más con kendo que con cualquier otra cosa. Súper. Yo iba a viajar, yo iba a viajar, jamás. O sea, a mí, ir a Tierra Caliente, para mí eso es horrible. O sea, yo dije, uy, me voy a ir a Tierra Caliente a calentarme las nalguitas. No, yo no hago eso. Pero era kendo, seminario con Sensei Furuya, seminario con tal, que vamos a hacer exámenes, que el, 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 sí, que vamos a, a cómo se llama, al, al seminario de instructores. Entonces, Cali, yo dije, no, ya, toca ir. Entonces, claro, y yo viajé más con, con kendo que, con kendo que, y además uno peleando en esa armadura. Yo no sé ni cómo es, o sea, yo, yo pienso en el calor de cada ciudad, y después le sumo. No nos ha tocado. El, 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 no sé. No nos ha tocado. Arauca. Ah, ya sí hace calor. Sí. Arauca. Y va que, pero, bueno, uno piensa en esos calores, pero realmente el uniforme está diseñado para que el sudor se empape un poco, entonces baja la temperatura, entonces está uno fresco. Hay bastante deshidratación, pero no, no hay ese calor. Yo todavía sigo sin superar eso, o sea, la verdad, yo, yo sigo pensando, pues, pucha, ¿qué hice? O sea, ¿cómo, qué, qué estaba yo? No, las costas. No, debe ser horrible. O sea, debe ser horrible. Pero después sí es su, su premio. Ah, el Viro Geico. No, Viro Geico. Y la, y la mar, la playa después de, de kendo es lo mejor. Mire, yo conocí hasta hace poco el, el mar, y yo estaba súper convencido que iba a ser la peor experiencia de mi vida. Resultó que no, resultó que era súper, fresco. Yo estuve en Santa Marta. Wow. Y, wow, yo dije, esto es, esto es la playa, yo creo que puedo vivir acá. O sea, yo creo que puedo vivir acá, o sea, de verdad, fue una experiencia súper chévere. ¿Te dio guayao al regresar? Eh, no. Oh, bueno. Yo extra, yo extrañaba mi nevera, yo extrañaba mi nevera realmente, o sea, es un, es un animal de tierra fría. Sí. Pero pues bueno, eh, de verdad, pues nada, pues siento que es un tema muy chévere de tratar, no creo que sea la última vez que vengas. Muchísimas gracias. Yo te voy a tener acá de nuevo porque hay otros temas que seguramente van a nacer de, de, de justamente ya la, el, el, el kendo como tal y yo creo que la gente pues seguramente lo va a pedir de nuevo. ¿No? Porque hay otros temas que no se toca. Yaido, hablamos mucho de Yaido. Exacto, hay que hablar de Yaido también que creo que es un camino complementario y también al mismo, del, del mismo modo diferente pero paralelo al kendo. Sí. O sea, es un camino diferente pero está ahí, está ahí pegado y creo que también es otro, otro podcast que hay que hablar de Yaido. Yo sé que la gente dice, no, pero yo quiero una katana, yo quiero una espada, ¿verdad? Yo quiero, el Yaido es, el Yaido es eso, pero igual, también tiene sus cosas, o sea, no es como que, ay, quiero una espada y ya para que, no, 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 no. Tiene su proceso, un proceso más, más interesante, larguito, ¿eh? Sí, sí. Entonces, pues nada, pues nada, pues ahí sí, nada, muchas gracias por estar. Nada, muchas gracias. Eh, cuando quiera y, y pues nada, hay que, hay que entrenar, hay que cruzar spas, hay que, sí, 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 hay que volver a combatir un poquito, a ver si ya me puedo hacer de pronto este año, si la pandemia lo permite y el bolsillo también. No creo que hayan cosas aquí en Colombia, pero de pronto sí en otros lados cercanos. Va a presentar un, 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 un DAN, que ya sé cuánto que no. El próximo febrero se va a hacer examen en Medellín. ¿En Medellín? No, ya no alcanzo. A primer, a primer DAN. No, yo no alcanzo. Y va a ser la primera vez que vamos a hacer examen ahora a primer DAN como, como asociación colombiana. Qué chévere, no, yo no alcanzo a estar, no, ya no alcanzo. Pero bueno, es el. Pero ya al menos ya se puede. Ya se puede. Chévere. No hay que viajar tanto. Chévere. Todos se lo ponemos fácil para que usted haga que no. No, pero si esa. No, yo hasta ahorita estoy hablando con su enseguida, Daniel, diciéndole, venga, vamos a entrenar. Y dice, sí, sí. Ya hablé con él. Ya cuadras y eso, y yo listo. No, que es que hay que ir a, a Tunja. Yo no, tan lejos. Yo le voy a Cajica. Es que aquí a Tunja son cuatro horitas. No, ya va a jugar, ya va a jugar. Pero bueno. En dos horas y media. Sí. Ay, claro. Bueno. Pero bueno, gentecita, ahí les dejo. Escúchense el podcast de los otros tres, los otros cuatro podcasts que ya he acumulado. Los espero la próxima semana. Cualquier cosa que tengan preguntas de que ando con Sensei Leo, con el, con el dojo Akitsukai, pues de una me, me contactan. Y yo les dejo igual todas las redes sociales de Akitsukai, pues para que se remitan directamente a ellos. Y pues nada, nos vemos entonces. Hasta la próxima semana. Chao. Se me cuidan. Chao. Gracias.